El próximo 21 de junio se registrará el próximo eclipse solar anular en el mundo, el cual también es conocido como el anillo de fuego, debido a la forma que tiene para la vista humana. Este fenómeno se caracteriza por suceder cuando la luna se coloca entre el sol y la tierra, justo en el momento en el que el satélite está más alejado del planeta, lo cual da como resultado la ilusión de que es más pequeño. ¿Dónde se verá el eclipse? Este fenómeno natural en el que la luna bloquea una parte parcial del astro al centro del sistema solar podrá ser visto desde el continente africano, en el sureste de Europa, en el sur de Asia, en el norte de Australia y en China, a partir de las 10.23 horas. Los países que podrán presenciar el eclipse serán República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea, Yemen, Arabia Saudita, Omán, Pakistán, India, China y Taiwán. Este tipo de eclipse sucede cada 18 meses, por lo que es frecuente que puedan verse en todo el mundo, aunque solamente duran unos minutos. ¿Y qué va a pasar en México? ¿En México cuándo? Pese a que en América no se podrá ver, habrá transmisiones en línea que permitirán a las personas presenciar el evento. El próximo eclipse solar en México no se presentará sino hasta el próximo 8 de abril de 2024, cuando el sol se oculte tras la figura de la luna. También podrán ver esto los habitantes de Estados Unidos y de Canadá, Brasil, Guatemala, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, entre otros. Bueno amigos, pues aquí la información. Les agradezco muchísimo su atención. Los invito a que se suscriban a mi canal, ya que compartan la información. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!